Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en CNC, Florida Central, y para nosotros es un gusto celebrar la independencia de Colombia haciendo patria. Estamos acá con Manolo Cruz, actor colombiano, que nos viene a dar este súper regalo de su película La Ciénaga. Hola Manolo, ¿cómo estás? Claro, muy, muy contento de estar acá, de estar en Orlando, de estar compartiendo con todos los colombianos que están haciendo patria aquí, de una forma tan bonita, esta obra cinematográfica que habla también y representa también a nuestro país. Para nosotros es un placer tenerte acá, estamos súper contentos, porque además es una película para todos ustedes, todos los colombianos que vivimos acá en el exterior y que queremos sentir un poco de nuestra tierra, y más una historia diferente, una historia que viene desde el amor y se cuenta con el amor. Cuéntanos de qué habla esta película. Sí, La Ciénaga, Entre Más de la Tierra, es la historia de un hombre que tiene una enfermedad muscular y vive gracias al amor que su madre le entrega, y a punta de ese amor logran sobrevivir, pero tiene un gran sueño que es conocer el mar, que está a 200 metros de su casa, pero como no se puede mover por su discapacidad, no puede cruzar una carretera que lo separa de su gran sueño. Es una historia que logra tocar lo más íntimo de cada uno de nosotros y que nos hace reaccionar un poco y nos cambia el color de la vida. Eso. Gracias por traernos color. Hace poco estábamos hablando aquí detrás de cámaras y hablábamos que el color en tu película tiene un significado muy valioso, y para nosotros poder ver diferentes colores, como lo vemos en nuestra tierra, es súper importante. Y también creo que el amor es la mejor medicina, y yo veo que la historia que tú cuentas acá es la historia de un hijo y su madre. ¿Qué significa para ti esta historia desde el amor? Y esta película que se hizo desde el amor y con todo el esfuerzo posible para poderla sacar adelante. Sí, es eso. Yo creo que la representación más cercana en la tierra de lo que es el amor de Dios en cada uno de nosotros es el amor de una madre y su hijo. Y representa todo, ¿no? Creo que las historias de amor, no hablo del amor entre un hombre y una mujer, hablo del amor que deberíamos sentir todas las personas por los otros. Creo que es lo que nos hace seres humanos. Eso es lo que realmente nos sacan lo mejor de nosotros, cuando podemos mostrarle amor a las personas que tenemos cerca, y tenemos el tiempo para mostrárselo, pero muchas veces los seres humanos nos ocupamos en querer tener cosas, en querer comprar cosas, acumular cosas, y no en disfrutar esos segundos de amor que tenemos con las personas que nos acompañan en la vida. Pues ese mensaje está súper lindo y yo sé que nos toca el alma y el corazón. Y digamos, poder tener aquí esta ventana tan importante de una película como la tuya, que además tiene premios tan importantes como Sundance. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento de que personas en el exterior escogieran, el público escogiera tu película como la película ganadora? Sí, yo creo que el premio tal vez más importante o más deseado que tiene Sundance es el premio al público, porque básicamente es un festival diseñado para el público, y cuando la película, solo la nominación fue gigantesca, son 12 mil películas de todo el mundo, de todos los idiomas, y que escojan 12 y que de tu película, primera película colombiana seleccionada por Sundance, y cuando gana el premio a Mejor Drama Mundial, pues la felicidad es absoluta. Además de eso, premio a Mejor Actuación Vicky Hernández, Mejor Actuación Manolo Cruz. Esto es, y fue en su momento cuando ese día decían mi nombre, decían el nombre de esta creación tan hermosa, fue como, como, wow, gracias por estar vivo, por poder semejante felicidad. Y el aplauso de las personas cuando terminaban de ver la película, creo que hasta puede borrar el premio. Cada vez que la gente termina de ver la película, sus reacciones, su aplauso y sus palabras, pueden borrar todo lo que ha pasado, eso es con lo que yo me quedo. Claro, porque, bueno, como dice uno, hay muchas cosas que no la paga Mastercard, ¿verdad? Y poder tener el aplauso del público, nosotros sin el público, pues no existiríamos. ¿Cómo fue para ti poder estar en escena con Vicky Hernández, que para nosotros todos los colombianos sabemos que es de las mejores, si no es la mejor actriz de Colombia, poder contar con ella en escena y con tu personaje, estar tan cercano, ¿cómo te sentiste tú como una esponjita, aprendiendo de ella, escuchando? ¿Cómo fue ese momento de tenerla a ella en tu película? No, no, Vicky, para mí es la mejor actriz del país. He tenido la oportunidad de trabajar con muchas de las grandes actrices, pero me puedo mantener ahí hasta el momento. Un reto, completamente un reto, porque Vicky, cuando estamos actuando, ella va muy profundo, muy, muy profundo. Y si no te empatas con eso, quedas por fuera y te sientes por fuera en escena de una vez te desconectas. Entonces siempre fue un reto trabajar con ella, no solamente para querer dar la altura de su calidad actoral, sino también para que haya esa comunicación tan perfecta que los personajes cobren realidad en la pantalla. Porque imagínate, si en un televisor uno detecta esos detalles, esas malas actuaciones, o cuando no es verdad del todo, pues en una pantalla de 15 metros, donde tu ojo mide como dos de esos metros, pues van a encontrar cualquier falencia de verdad. Y es lo que menos quería yo para mi película. Era una película que tenía que contarse con los mejores actores, precisamente para que la verdad fuera lo principal en ella. Cuéntanos, ¿cuáles son los otros actores que están? ¿Cuál es el casting que está en la película? Sí, el grupo principal lo completan Viviana Serna, colombiana, pero está viviendo en México. Jorge Cao, un actor cubano, pero nacionalizado en Colombia hace muchos años. Javier Sáenz, Rafael, se me olvida el apellido en este momento. Y es una historia de muy pocos personajes, porque básicamente lo que quería era producir eso, como un encierro, como una claustrofobia en el público, para que sintieran lo que sufren las personas en situación de discapacidad. Para ti, ¿cómo fue poder darle vida a este personaje, que es un personaje que toca asumir lógicamente desde el respeto, desde el amor, desde un reto físico, pero también un reto totalmente actoral y un reto respetuoso, que no fuera una caricatura de una persona, sino que fuera que la gente pudiera ver en realidad lo que estaba viendo, el ser humano que está detrás de esa persona que tiene una discapacidad. Sí, mira, como uno muchas veces es tan irresponsable, puede ser la palabra, porque al principio como que quería conocer personas con enfermedades similares para calcar un poco su posición, cómo hablaban, de cómo era, pero después fue una cachetada que me trajo la vida, porque cuando los empecé a conocer fue donde nació la historia, y nació la responsabilidad de hacer la historia como tenía que hacerse, porque las personas que están pasando por una situación de estas o similar realmente viven la vida al 100%. Nosotros estamos preocupados en cambiar de celular, ellos en tener su día amando a las personas que están dando la vida con ellos, porque los que lo cuidan están dando casi que el 100% como ellos para estar resistiendo ahí. Y eso fue un golpe muy fuerte de, hey, tienes que ser responsable contando esta historia, desde tu actuación y desde cómo vas a tratar este tema, porque es muy complejo para poderlo contar, y si no se cuenta con responsabilidad es mejor no hacerlo, porque vas a lastimar a muchas personas. Pero grata sorpresa me he llevado todo este tiempo con personas que les he hecho proyecciones a doctores, a personas en situación de discapacidad, a los cuidadores, y dicen, wow, es tan real lo que muestras ahí, con tal respeto que muchas gracias por darnos una voz, porque a veces nos ven y piensan que estamos muertos, y tú acá no, tú acá casi que levantas la mano por nosotros y nos pones en presencia y nos muestras delante de todo el mundo, y se logró lo que quería, que era, hey, abran los ojos que las personas están acá, existen, Pues muchas gracias, para nosotros es un placer que levantes la mano y que levantes la mano también como nosotros, el gremio de artistas, como nosotros los colombianos, para nosotros, para CNC, es un placer tenerte acá y para toda la comunidad latina. Yo sé que tú vienes acá porque se va a hacer una gira para hacer proyecciones de la película, cuéntanos, por ejemplo, esta semana dónde vas a estar, a qué horas y qué planes tienes para que tengamos más proyecciones también aquí en Orlando, y bueno, en todo Estados Unidos, vamos a hacer la tarea completa. Sí, 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 voy a estar proyectando la película aquí en la Florida porque voy a estar como dando todo el giro, este miércoles 26 vamos a estar en Operación Barbecue, en la casa campestre de ellos, donde quiero que se instale una pantalla gigante, con buen sonido, y bueno, la gente teniendo la experiencia completa de ir a cine, pero estando yo ahí, porque lo que me interesa es poderles contar por qué escribo esto, por qué lo cuento, cómo hago el personaje, cómo bajé de peso, bueno, contarles todas las evidencias de cómo se hace una película con el corazón, no con el bolsillo, porque eso no existe, y es la situación de muchos de nuestro país, pero sabemos hacer las cosas con corazón, con amor, y por eso quiero proyectarla acá, porque lo más seguro es que no llegue la película acá. Entonces, ya que estoy acá, por qué no hacer y abrir la oportunidad para hacerlo acá, lo vamos a hacer ahí, 8 de la noche, miércoles 26, en la sede campestre de Operación Barbecue, y ya miraremos, según como los colombianos conecten, vamos a abrir más proyecciones por toda la Florida. Nosotros sabemos que va a ser así, es más, yo me comprometo aquí, me van a ver, que la vamos a presentar aquí en Orlando, y los esperamos a todos, de verdad, a todos los colombianos, todos los latinos, estamos acá haciendo patria, estamos acá contando historias, y para nosotros, de verdad, es un gran regalo de la vida, como decíamos cuando nos encontramos, es un gran regalo de la vida de Dios, poder estar aquí contando esta historia, y poder que nuestros micrófonos, en este momento, te estén entrevistando. Vamos a ser testigos de un sueño que tú hiciste realidad, desde las uñas, desde tu sueño, desde una realidad que viste algún día por la carretera, y que va a llegar acá, y que seguramente muchos de los colombianos que estamos acá, se nos ha olvidado, que lo más importante, somos nosotros como seres humanos, y el amor, así que muchas gracias, Manuel. Así es, a ustedes gracias, gracias a la audiencia de CNC, y nos vemos el miércoles. Eso, nos vemos, feliz día. Feliz día.